No me digas que no vale la pena De llorar por ti Vales mucho y quiero que lo sepas Mucho para mí Locamente estoy enamorada Loca por tu amor Fue tu cuerpo Fue cuando tú me amaste Que me causó Yo que había prometido No volver a querer A nadie, a nadie, a nadie Pero fue ayer Desde que te conocí En ese instante Mi corazón Estaba enamorándose de ti Quisiera escuchar tu voz Quisiera volverte a ver Para poderte besar Sin límite Adoro tu alma de miel También tu forma de ser Adoro tu sencillez Y es tu cariño Pues vales mucho 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 Para mí Yo que había prometido No volver a querer No volver a querer A nadie, a nadie, a nadie Pero falle Pero falle Desde que te conocí En ese instante En ese instante Mi corazón Estaba enamorándose de ti Quisiera escuchar tu voz Quisiera volverte a ver Para poderte besar Para poderte besar Sin límite Adoro tu alma de miel También tu forma de ser Adoro tu sencillez Tu cariño Pues vales mucho 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 Para mí Para mí Para mí